En el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de India se realizó la entrega de los premios a lo mejor de la televisión nacional, los India Catalina 2015. Les presentamos algunos ganadores de la noche. Anoche en el Parque La Marina en el Centro Histórico de La Heroica se llevó a cabo la entrega número 31 de los premios India Catalina. La serie de época Doctor Mata se llevó los galardones en las categorías a Mejor Arte, Mejor Directora Sergio Cabrera y Mejor Libreto, mientras que Enrique Carriazo se llevó el India Catalina a Mejor Actor Protagónico. A mí me ha producido tremenda satisfacción Doctor Mata, yo no escogería otro proyecto si me lo dieran a escoger en este momento otra vez atrás y me dijeran, mire, no va a tener un rating alto, preferiría otro que tenga un rating alto, yo diría no, yo quiero este. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo con esa respuesta. Porque la pasamos bien, por un lado, porque trabajamos temas profundos, la verdad. Si es un producto impecable, producción, dirección, las actuaciones, fotografía, el arte, es impecable. La estrella del estrado. Mata Llana. Otra de las series galardonadas fue La Ronca de Oro escogida como Mejor Telenovela, Música Original y Mayida Isa a Mejor Actriz Protagónica. Para nosotros es la recompensa a unos años de trabajo, de estudio, de lucha, de amor por nuestro trabajo, entonces pues estamos felices. Las cosas han cambiado mucho, Germán, han cambiado tanto que ya no te tengo miedo. Sin duda, una gran emoción fue la entrega del premio Víctor Nieto a toda una vida a Carlos Muñoz por sus más de 50 años de labor artística. Yo quiero decirles que me siento muy honrado de recibir esta India Catalina porque lleva el nombre de Víctor Nieto. Y Víctor Nieto fue mi amigo entrañable desde hace 55 años cuando se le ocurrió inventarse este Festival Internacional de Cine de Cartagena. Es que si te cuento todo lo de él, pues le va a hacer algo a mi papá. La serie El Laberinto de Alicia se llevó el India Catalina a Mejor Actriz de Reparto con Consuelo Luzardo y Actriz Revelación con Isabela García.